Estarán a conocer los lugares de este concurso. Por supuesto, algún mensaje que quieran compartir alusivo a este 20 aniversario. Muy bien, buenas tardes. Miren, los rasgos que se evaluaron fue la coordinación, implemento, secuencia, desarrollo en la actividad con la coreografía, la proyección e el impacto al público. Tiene mucho que ver estos rasgos que se evaluaron y vamos a dar la premiación. En nivel preparatoria, pues es la única participación y es la EPO. Bueno, y en nivel secundaria, muchas felicidades, alumnos, por su participación. Es un poco difícil enfrentarse a un grupo, a un público tan numeroso, pero el primer lugar es para la normal turno matutino. Nivel secundaria. Muy bien, fuerte los aplausos para ellos. Y el primer lugar a nivel primaria. Grado, dificultad, movimientos, desarrollo, secuencia, coreografía y demás es para el doctor Gustavo Vaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!